El Señor Me Dio Confianza El Señor Me Dio Confianza El hombre criado en la sierra, conoce bien las fraderas Y ha querido llevarme, me despierro entre las piedras La sierra es una fortuna, también es una locura Y yo protejo al vellejo, la vida lo más ayuna Para el cartel de Sinaloa, peleamos acá en Sonora Y el Señor de Navojoa, es quien dirige la obra Tengo fama de violento, y el que respeta, respeto Y al que se brinca en cerco, luego lo acobija el miedo Si la mafia fue mi escuela, conozco bien esas reglas Y esa va a ser mi bandera, en pelear hasta que muera Calo el pueblo lo disfruto, pa' pelear nunca me asusto Mi clase en 0-1, fue un placer y mucho gusto Seguimos marcando un territorio aparente con patito Fierro a la verga, puro sonoro en Sinaloa No hay más, nunca en la vida, fierro a la verga Y ahí le va compa Larry Hernández, de pecho y de frente Y aquí esperamos los contra viejos, cuestión de que se anime No hay más, nunca en la vida, fierro a la verga Y ahí le va compa Larry Hernández, de pecho y de frente Y acabaron con sus deseos, no más porque traigado del año, ya lo ven con el signo de fe.